¿Cómo dice? Porque tú tienes un mundo descrito Está a tu lado, es el hombre de tu vida Te repito, te pierdo mi tiempo De regalarte mi cosa hasta tu vida ¿Por qué? Cantemos, dice ¿Qué? Así es Está a tu lado, es el hombre de tu vida Cantemos, dice en Tijuana Y hoy me restito, lo sé Me siento triste, pero amor De todas formas te llevo en mi ser Y en mis recuerdos yo, mi amor, te llevaré Arriba, dice Hoy me restito, cantamos, dice Me siento triste, pero amor De todas formas te llevo en mi ser Oye Y en mis recuerdos yo, mi amor, te llevaré Saltando Saltando Arriba, arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Bienvenido a la guachita rica esta noche! ¡Vamos a bailar Tijuana! ¡Esto son los corralinos! ¡De sur de Chile y de Pau! Y si no sale el campo ¡No canta el ranchero! Y vaya que va a ser que anda el marco ¿Cómo dice J.P.? ¡Vamos arriba, dice! Dice mi amor ¡Más fuerte, más fuerte! Dice mi amor Hoy me recibo, lo sé De todas formas te llevo en mi ser Y en mi recuerdo yo, mi amor, te llevaré Saltando, saltando arriba Y un grito de Juana, un grito Un saludo a todos, chile, compadre Un saludo grande para Bravo Producciones ¡Oye! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Así, 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 mi viejo ¿Y cómo suena ese equipa al paisano? ¡Vamos, Zumba! Oye, cantinero, sí, vengan a trabajar Y para mis amigos, la botella ¡Oye, chiquillos! Porque desde mí, la continuación Se lo queremos dejar muy especialmente A toda esa gente que ha perdido un ser querido Así como yo A su mamá, a su hermano, a su hijo Esto suena y esto dice, ¡Vamos, grito!